Dentro de mi cabeza aún puedo oír tu tierna y dulce voz Y comienza a latir fuertemente mi corazón En mis recuerdos tú estás por siempre en mi mente Sonreiré para así evitar mis lágrimas Recuerdas el día que tú y yo fuimos de la mano felices caminando Y mientras sonreías pensé que el tiempo sería eterno Y por siempre junto a mí tú estarías Más solo un instante oí tus palabras diciendo gracias Por todos estos momentos Ya nacen eco en mi ser Aún te quiero ver, aún te quiero ver Lo dice la voz de mi corazón Que repite tu nombre una y otra vez Siento tristeza y a la vez dolor Durante la noche siento miedo de la soledad Y busco en él Si al sol tú no si no es de él Un día oirás todo lo que he guardado dentro de mi corazón Y lo que pienso siempre por siempre ¡Gracias! ¡Gracias!